son más como $30 de ahí pago la moto que la moto son $121 y estoy pagando el préstamo que yo saqué anteriormente por deber que pasó buenas noches hola, hola ¿me escuchan? sí, lo escuchan buenas noches buenas noches buenas noches, sí se escuchan excelente, bueno, vamos a comenzar bueno, en honor del tiempo nos retrasamos dos minutos pero igual aquí estamos presentes bueno, en las sesiones anteriores hemos estado abordando diferentes temas hemos estado abordando diferentes estrategias, buenas prácticas y ahora pues la idea es complementar la idea es diversificar tener un conocimiento complementario hacer marketing recuerden que son diferentes procesos parametrizaciones de conocimiento y yo quiero pues que en esta sesión ustedes sean súper prácticos que ustedes no le tengan miedo a planificar incluso yo me recuerdo que les dije miren vamos a evolucionar vamos a cambiar nuestras estrategias vamos a buscar otros conceptos vamos a complementar lo que sabemos y eso es lo que yo quiero ver que en esta sesión ustedes se sientan creativos se sientan con capacidad de discernimiento de los datos y que se adapten o se transformen a la nueva realidad la nueva realidad es nuevos conocimientos nuevas variables nuevas herramientas y esto como les digo va a ser posible si ustedes ponen de su parte yo puedo enseñarles todos los conocimientos de marketing todo lo mejor que hay en el mercado de las soluciones educativas pero si ustedes de verdad no lo llevan a la práctica este conocimiento va a ser poco o va a ser bien limitado para que ustedes pues lo puedan ir adaptando ok entonces vamos ahorita a pasar listas entonces en que va a consistir la dinámica pongan súper 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 atención en esto es que a través de su nombre ya sea con la primera letra de su nombre o su apellido van a crear un producto esa es la primera variable van a crear un producto y luego me van a decir como vendemos ese producto en el mercado ya sea en el epicentro de comercio local o el epicentro de comercio global ¿por qué vamos a hacer esto? porque esto va amarrado o va en concordancia con lo de Inbound Marketing que hemos venido o que vamos a abordar en esta sesión por ejemplo yo voy a decir mi nombre es Juan Reyes mi producto es Joyas VIP ¿y cómo voy a vender este producto? a través de redes sociales y a través de referidos de la universidad ¿sí? entonces ¿cumplimos la meta? sí entonces yo lo que quiero es que sean creativos que vamos a ver escenarios y esto como les digo nos va a ayudar a comprender a mejorar compañera Katia adelante lo escuchamos buenas noches a todos mi nombre es Katia Leslie Escobar bueno artesanías KS ¿verdad? con las iniciales de mi nombre sería la publicidad por medio de marketplace y de grupos de emprendedores ok excelente ya ven que es fácil ¿verdad? esto es creatividad que les va a ayudar en el día a día a solucionar problemas incluso de comercialización de ventas etcétera no tenía bien la señal no alcancé a escuchar bien qué es lo que tenemos que decir vaya vamos a hacer una estrategia entonces va con su primera letra de su nombre o su apellido va a ser un producto o un servicio ya sea con M o con H luego va a decir cómo va a vender ese producto en el mercado ¿sí? y dice su nombre después para tomar listas y esta es como la dinámica para ahora ok un producto con la letra y cómo lo voy a vender en el mercado con una letra ya sea de su nombre o de su apellido cualquiera de las dos es un reto ya les voy a explicar un poco en qué consiste el resultado de esto creo que está bien fácil les voy a hacer así maquillaje y y lo vendería usándolo y tomándome fotografías con el maquillaje está bien excelente compañera Mayra adelante le escuchamos buenas noches el micrófono no lo he activado perdón me va a disculpar sí hoy sí hoy sí sí adelante gracias muy muy buenas noches no sé si lo mismo sería como lo hizo la compañera que acaba de pasar sí ¿sabes lo que es diferente el nombre? parece parecido diferente sí uy yo quiero ver es que de mi nombre no da con lo que entiendo cualquiera cualquiera con la B de burro con la D hay bastante si quiere Dios mío si quiere vamos a pasar vamos a pasar otro compañero y después para los que piensan no se preocupe Zuleima adelante le escuchamos 10 segundos hola mi nombre es Zuleima Martínez y acorde a mi emprendimiento yo pondría Zulis Boutique y vendería mis productos a través de redes sociales tal vez pagando anuncios en Facebook y Whatsapp ok excelente compañera Sandra adelante 10 segundos mi nombre es Sandra Asensio y sería salud y belleza y vendería que suplementos alimenticios ok excelente compañera Esther adelante buenas noches que tal buenas noches acabo de entrar y bueno me alegra estar aquí otra vez después de vacaciones no sé cuál es la pregunta vaya va a crear un producto o servicio con la primera letra de su nombre o su apellido y luego de eso lo va a vender o cómo lo o cómo lo va a comercializar en el mercado está fácil veamos mi nombre es Esther sería no sé no se me ocurre quiero ver qué producto podría ser vale no se preocupe ya vamos a pasar si me da tiempo sí ya vamos a pasar ya vamos a pasar en tres minutos vaya compañera Jacqueline adelante escuchamos diez segundos buenas noches acabo de entrar disculpe me pone en contexto cuál es la dinamita por favor vamos a crear un producto o servicio que va a comenzar con la primera letra de su nombre o su apellido cualquiera de las dos puede agarrar cualquiera de las dos y luego nos va a decir cómo lo comercializamos vale le vamos a dar un chance ahorita va la compañera Maya para que piense adelante compañera diez segundos gracias bueno le pondría Mayra lo publicaría en Instagram ok Facebook y TikTok excelente buen argumento ahí le quedó verdad compañera Gabriela Herrera adelante le escuchamos yo pusiera una un grupo un grupo de asesores de publicidad ok y sería de vender el servicio de medios digitales para darles el posicionamiento de marca a otras empresas y yo ofrecerles el servicio de marketing digital ok excelente compañera Daniela Beatriz adelante le escuchamos si buenas noches mi nombre es Daniela yo crearía un emprendimiento que se llamaría artiges espirituales y lo comercializaría por medio de grupos de iglesia o redes sociales o mercados artesanales compañera Jacqueline hola que tal ya está lista si yo haría una fusión de las dos iniciales la de ACED y B de valladares se llamaría AP el logo y el emprendimiento podría ser collares ya sea de madera de acero inoxidable con letras personalizadas podría ser eso ok excelente compañera Esther ya estamos listos sí yo pienso que sí bueno sería con la letra de mi apellido Sánchez y bueno comenzaría así como servicios de consultoría de marketing digital y bueno los comerciaría haciendo uso de las herramientas de marketing digital a través de correo y redes así profesionales grupos de profesionales y publicarlo o sea hacer publicidad de manera profesional ok excelente compañera compañera Ana Ruth Paniagua adelante la escuchamos hola buenas noches soy Ana Ruth Paniagua creo que mi producto sería de aceites esenciales le pondría Aniesense y lo vendría lo vendería en redes sociales facebook instagram todas las redes que existen ok excelente compañero Isaías adelante la escuchamos se encuentra por ahí si buenas noches mucho gusto después de estar de vacaciones mi nombre el nombre sería mi nombre es Isaías Morales por eso le respondía invention mar sería estaría vendiendo productos de productos marinos más que todo mariscos y peces pero ya sería para la gama de alimentación y mi campaña sería en whatsapp en google google business ok gracias excelente compañera blanca estela la escuchamos adelante 10 segundos hola es solo comunicarle de que no voy a poder abrir el video porque estoy un poquito enferma pero mi nombre es blanca estela y yo le pondría a mi negocio multivariedades estela secret en la variedad es el gusto de elegir ese fue mi excelente compañera Wendy se encuentra por ahí no sé si escucho la dinámica sí buenas noches y bienvenida a las vacaciones a todos este de hecho mi logo tiene mi nombre prácticamente es Wenz con la finalización de Martínez que es la Z en el caso mío como ya había comentado anteriormente era con respecto a distribución de moda y belleza en el cual me atrevería a adelantar de que sería tanto como ropa como calzado ok excelente compañera Marisol perdón porque estoy con mi hijo sí sí no se preocupe yo compañera Marisol buenas noches buenas noches Marisol Caldames bueno yo haría manualidades de madera y lo vendería a través de redes sociales ok y cómo se llamaría el emprendimiento ese no lo pensé vaya va Génesis le vamos a poner el emprendimiento con la G va compañera Adela adelante le escuchamos buenas noches el mío sería Christy Beauty Supply Online eh sería todo relacionado a la eh del a cosas de la belleza ya sea tintes cosméticos eh de diferentes eh cosas que se utilizan para ello eh lo promocionaría por redes sociales whatsapp eh en las diferentes plataformas ok eh compañero eh José Manuel adelante 10 segundos hola buenas noches pues agarraría digamos como Manu de Manuel y arte digamos el arte entonces y hiciera como artes digitales como fotografías y hacerlas digital ok por medio de Instagram los promocionistas ok excelente compañero Jorge José adelante hola compañero Jorge se encuentra por ahí Jorge José si no creo que le está fallando el micrófono o el interno bueno eh pasamos al compañero Oscar Dueñas adelante 10 segundos compañero buenas noches a todos mi nombre es Oscar Dueñas y gracias por esta dinámica que me ayudó a tener una buena idea y lo voy a poner en práctica le pondría organizadores diversos son productos de madera artesanal ocupando este madera reciclada para organizar desde un como para organizar tus relojes tus carteras tus anillos tus collares hasta organizar así como un tipo closet todo artesanalmente y este lo publicaría en las redes sociales y también aprovecharía las ferias de artesanía ok compañera Sara Larín ahorita se viene incorporando correcto sí es correcto disculpe la verdad sí sí no se preocupe vaya ahorita estamos en una dinámica que consiste en que con su primera letra de su nombre y apellido va a crear un producto o servicio en su caso sería con AS o con AL y luego de creado ese producto o servicio vamos a crear como lo vamos a vender en el mercado esto porque lo estamos haciendo porque la dinámica el tema que tenemos ahora es eso va enfocado en crear producto desde cero en crear anuncios crear estrategia y ahorita estamos creando una estrategia colectiva ok si me comprendió sí correcto va adelante escuchamos un producto que yo vendería con las letras eso podría ser sofás y lo vendería a través de marketplace y básicamente eso no sé ok excelente la idea de esta dinámica es esa que nosotros miremos estrategias miremos otras variables miremos elementos miremos diversos elementos factores para que nosotros podamos crear ¿sí? me confirman por favor si miran mi pantalla ahorita proyecto sí me confirman si miran mi pantalla está cargando ahorita también visualizan la pantalla no todavía no ya ya va a cargarle tengan paciencia por acá está lento aquí ¿verdad? ahora qué es lo que queremos hacer nosotros ¿verdad? en esta sesión ¿verdad? esta es la sesión número 13 ¿verdad? igual continuando ahí ¿verdad? con el objetivo cualitativo ¿verdad? de la sesión que es comprender que es conocer y también practicar estrategias ¿verdad? ahorita estamos practicando estrategias ¿sí? porque ustedes han creado un producto de la nada y un producto que sea rentable o un producto estratégico le vamos a aplicar marketing ¿sí? en marketing tenemos las variables también de costos de finanzas etcétera y esto como les digo ¿les va a ayudar? claro que les va a ayudar ¿verdad? ¿para qué les va a ayudar? para aumentar sus ventas para delimitar variables para crear productos interesantes en el mercado ¿sí? bueno como les decía ¿verdad? para toda esta semana y esta es la última semana yo quiero igual ¿verdad? que también ustedes vayan practicando entonces yo ¿se recuerdan que les dije desde la primera sesión vamos a ir subiendo un poquito de nivel ahora les puse una dinámica diferente para que ustedes experimenten para que miren otros escenarios y no le tengan miedo a los retos ¿sí? recuerden que en marketing ustedes van a tener que crear cosas a veces de la nada con dos elementos con tres elementos con cinco con ocho con veinte con cien pero esa es la idea que ustedes tengan creatividad tengan agilidad pero también tengan estrategia ¿verdad? para cambiar para hacer un pivot o pivotar una idea ¿verdad? por ejemplo nosotros hacemos los que trabajamos en marketing en publicidad hacemos hipótesis de comercialización por ejemplo yo puedo decir mi hipótesis de comercialización es que a las doce del mediodía la gente tiene cinco dólares para gastar ¿sí? pero ¿cómo puedo comprobar la hipótesis? a través de Inbound Marketing a través de un proceso a través de estrategia a través de un embudo de venta pero lo importante en esta ocasión es que ustedes practiquen ¿sí? entonces ¿qué vamos a hacer ahora verdad? así verdad en términos generales vamos a hacer un proceso de Inbound Marketing un proceso que esto lo vamos a abordar incluso para hacer campañas en Facebook ADS o los anuncios publicitarios que lo primero es atraer la atención de nuestros clientes o prospectos segundo es convertir eso que ellos nos compren ¿sí? y lo tercero es cerrar la venta y luego deleitar ¿sí? entonces para toda esta semana como les digo tenemos varios temas interesantes en el tintero como es Facebook ADS y Facebook Business ya anteriormente habíamos hablado un poco de eso pero igual luego vamos a retomar algunas variables y lo importante es eso ¿sí? que ustedes no le tengan miedo que ustedes sean expertos que a ustedes les guste entender esas nuevas variables ¿sí? entonces algunos compañeros me dicen mire fíjese que ya cambió el mercado yo Inbound Marketing lo aprendí con 8 variables yo les digo no está malo está bien que lo hayas aprendido con más variables pero acá lo interesante es que ustedes de verdad tienen una capacidad analítica tienen creatividad tienen discernimiento entonces este reto que acaban de hacer ustedes es un reto sencillo ustedes crearon un producto con dos condiciones que comenzara con la primera letra de su nombre o su apellido y luego hicieron que eso digamos se transformara en algo en una realidad dijeron a alguien ah voy a vender por Facebook voy a vender por recomendado voy a vender por vendedores etc ¿sí? entonces Inbound Marketing es una mercadotecnia interna así como dice acá ¿verdad? en esta lámina pero mercadotecnia interna me refiero como a un proceso en nuestra organización en nuestros equipos de venta en nuestros equipos de comercialización pero como les digo ¿verdad? a buen salvadoreño si usted comienza un emprendimiento una startup ya sea en el ecosistema de innovación pública digital en El Salvador usted tiene que ser astuto yo le digo usted puede sobrevivir en un negocio si usted puede vender usted puede sobresalir en el mercado ¿sí? incluso a mí ahorita me han lanzado un reto me dijo una compañera mire fíjense que yo me equivoqué en un producto y boté como 800 dólares en un diseño que no me funcionó yo le digo yo sé dónde están tus joyas de botella yo sé dónde te equivocaste yo ya pasé esos procesos que vos estás ahorita validando ya los pasé y me equivoqué y le digo yo te voy a dar un consejo entonces esa es la idea con Inbound Marketing nos equivocamos más barato nos equivocamos rápido hacemos un pivot o un pivoteo o cambiamos una estrategia validamos hipótesis de comercialización y como les digo acá es dice que es una estrategia o conocimientos para atraer clientes potenciales de una manera no intrusiva ¿verdad? ofreciéndoles contenido relevante y de alto valor ¿sí? ok entonces compañera Daniela ¿se encuentra por ahí? sí ok sí entonces dígame cómo usted atrae un cliente sin o sea sin hacer sin ser bien así bien insistente sino que de una manera suave de una manera que se mire como vender sin vender ¿verdad? así como dice Jordan Clary ¿cómo lo haría usted o cómo lo hace en su idea de negocio emprendimiento? al principio sí con mi emprendimiento más que todo era como subir fotos reales de nuestro producto y así como se ven las fotos así se entrega también ser me ayudó el ser muy amable porque tú decías muy amable gracias por su amabilidad y todo el producto está muy muy rico y todo entonces yo siento que ese fue como el primer salto al al que seguiéramos avanzando ¿verdad? nos ayudó eso ser bien claro con los clientes excelente vaya ahora compañera Matilde ¿cómo usted vende un peinado de belleza una secretaria un ejemplo ¿cómo lo vende de una manera que no se escuche tan tan insistente que le compre así rápido sino que ¿cómo lo hace usted de una manera persuasiva con un storytelling o una historia interesante o con un texto bien bien suave ¿sí? ¿cómo lo haría usted? ¿o cómo lo hace? cuéntenos y haga publicidad de su emprendimiento de hecho yo en lo personal solo maquillo pero tengo tres contactos tres contactos de tres estilistas que para por si mis clientas necesitan peinado pues entonces yo me llevo me las llevo a ellas y ya mis clientas tienen el servicio completo no es necesario que vayan o sea yo maquillarlas y que ellas tengan que ir antes o luego al salón entonces por ahí es otro gancho que yo tengo pero si me preguntas ¿cómo lo hago de manera sutil? generalmente yo lo que ocupo mucho es mi imagen trato de siempre estar bien arreglada y recibo muchos buenos comentarios de qué bonita anda maquillado qué bonita su piel o etcétera cualquier comentario por pequeño que sea por ejemplo el otro día tuve una chica que me dijo eso entonces yo le dije ah sí es que yo maquillo cualquier día que querrás te doy mis redes y si tú necesitas peinado y ya le meto lo del la estilista entonces me voy así como por poquitito ella me estaba preguntando también me dijo que qué bonita mi piel entonces yo le empecé dar consejos sin antes decirle que yo era maquillista ya luego ella me agregó a Instagram le di el gancho de como yo tenés el servicio completo porque te llevo también estilista a tu casa y pues así es como me voy yo con conversaciones pues se puede decir del día a día termino siendo una oferta de mi servicio ok entonces para recapitular el ejemplo entonces para atraer a los clientes a los prospectos a los leads usted los educa primero le dice mire mire qué bonitando mire qué mire qué bonito mire qué o sea usted yo ocupo mi imagen porque yo me vendo yo sí entonces pero usted no le dice mire yo yo soy maquillista entonces usted lo impresiona primero con el resultado y ya después cómo lo convierte usted cómo convierte a una secretaria que le diga mire yo quiero ser como usted verdad un ejemplo yo me bueno como tengo buen ojo para analizar a las mujeres de acuerdo cómo se maquillan o cómo se arreglan ya sea como depende de cómo yo las vea arregladas digamos es una persona que no se maquilla mucho de entrada uno le dice es que yo no puedo a mí se me dificulta entonces uno obviamente entra por ahí ocupando lo que uno sabe tratando de dar consejos que son básicos pero generalmente para las personas que no están acostumbradas a arreglarse mucho pueden llegar a ser como complicados pero uno tiene la manera de hacerlo como no mire esto es fácil así y empiezo yo también a ofrecer mis clases personales y así ok es como se me da como fácil y no me cuesta y la gente lo acepta bien termino teniendo también recomendaciones así doy mi tarjeta de presentación doy mi instagram ok y como se llama el emprendimiento hágale publicidad le voy a poner mi excelente entonces lo que la compañera ahorita está enfatizando es que primero ella educa a su target a su público meta a sus clientes con lo que ella sabe si ella sabe de técnicas de maquillaje ella sabe de marcas sabe de diferentes buenas prácticas para lucir siempre bella si entonces luego para convertir un cliente o una clienta ella pues tiene un equipo que la acompaña entonces ella ofrece servicios personalizados y luego para cerrar la venta ella diferentes estrategias podrá aplicar pero igual puede decir mire que le parece para el día de mañana o para el día de el día domingo le parece que que le parece si es en efectivo o con tarjeta entonces ella está cerrando la venta entonces eso ustedes como emprendedores digitales tienen que saber cómo cierran la venta ¿sí? por ejemplo a mí me dicen a veces mire yo quiero una asesoría yo quiero una mentoría con usted yo primero lo que le digo ¿qué te parece qué día tienes disponible? ¿te parece el día sábado el día domingo el día lunes? ¿qué te parece decirme el lugar poder venir a la oficina o voy a tu oficina entonces yo ya estoy cerrando la venta sin decirle mire o sea cómpreme no yo estoy cerrando porque esto casi que lo aplicamos por naturaleza ustedes no tienen que estar pensando chica tengo que pensar cómo hacer el mismo marketing esto lo pueden aplicar ustedes de manera natural ¿sí? pero si lo conocen es una herramienta poderosísima porque ustedes están un paso adelante ¿sí? entonces primero por ejemplo en este caso voy a poner de ejemplo ¿cómo creen que yo llamo la atención de ustedes en las clases desde la primera sesión? Matilde de las primeras cosas que recuerdo bueno que la interacción es bastante fluida y bien natural y recuerdo también lo que dijo de que lo de los colores de los blazers eso también lo identifica usted entonces exacto entonces yo llamo la atención a través de los colores por ejemplo de repente yo veo en que hago algunos gestos así es para que ustedes no se aburran los que se digan hey estoy en movimiento ¿verdad? y no me viene tanto fijo o de repente yo les digo hago esta expresión les hago así ¿han visto esto? ¿sí? es como un latido de corazón entonces esto es psicología entonces de repente yo les digo mire estoy acá de repente estoy acá así de repente estoy así entonces yo hago esto para que ustedes no se aburran tan rápido y de repente hago pausa y después entonces eso es parte de mi estrategia para educar ¿verdad? ¿sí? entonces luego para convertir que ustedes sean estudiantes sean profesionales de alto éxito en el mercado yo lo que hago es que les digo sean parte de esta transformación acompáñenme con la pizarra mágica hagan esto entonces yo lo estoy convirtiendo a ustedes o le estoy dando herramientas para que desarrollen mejor sus habilidades ¿verdad? ¿cómo yo cierro la sesión ¿verdad? ¿cómo yo les digo o les digo vaya vamos a hacer un análisis de lo que aprendimos y ese es un feedback aprendimos esto y como lo deleito yo les digo a veces le vamos a poner la cerecita al pastel ¿sí? entonces yo lo deleito con algo con una sorpresa siempre por ejemplo ahora que hicimos la presentación en la asistencia ustedes estaban pensando ¿qué producto invento? con la primera letra entonces los puse a pensar a todos yo sé que algunos así los agarran frío pero esa es la idea que ustedes se reten cada día más y esta semana como digo va un reto bien interesante yo quiero que ustedes pues le pongan mente corazón y como les digo este es complementario a lo que está en la plataforma yo ahorita se lo doy de una manera súper básica incluso esto ustedes se lo pueden enseñar a un niño de 10 años y esto lo va a captar rápido ¿sí? entonces bueno continuando por acá tenemos ¿sí visualiza mi pantalla? ¿sí? vale excelente entonces ¿qué tenemos? es que el inbound marketing en Facebook ADS o la publicidad de Facebook esos son como los pasos como lo podemos implementar ¿sí? esto igual lo vamos a profundizar en las otras sesiones de aquí a los jueves y vamos a identificar el público objetivo vamos a crear un contenido de valor incluso hoy vamos a hacer un ejemplo ¿verdad? vamos a crear un anuncio donde podamos atraer un lead magnet o hacer esos clientes magnéticos ¿verdad? que se atraigan casi por naturaleza vamos a crear una landing page eso ¿verdad? eso por el tiempo creo que no nos va a alcanzar pero lo ideal es que ustedes si hacen marketing por lo menos tienen que tener una página de Facebook que ese puede ser su landing page o puede ser un WhatsApp business pueden mandar sus enlaces a través de WhatsApp pueden crear su LinkedIn su página incluso de Wordpress una página gratuita pueden generar potenciales clientes o prospectos ¿verdad? esos son los links y medimos resultados reajustamos la hipótesis de comercialización cuando yo digo yo creo que la gente de Santa Tecla compra maquillaje en Mac por ejemplo entonces yo hago una suposición hago a priori una afirmación que no sé si existe o si va a ser verdadera pero si yo valido una hipótesis y me funciona yo estoy validando un canal de adquisición de clientela un canal de finalización un canal de distribución y como les digo muchas de las cosas que van a hacer en marketing ustedes van a suponer van a creer que eso puede ser verdad y lo van a comprobar con datos sustentados y esto como les digo es método científico aplicado a marketing ok luego alguna de las ventajas de marketing que nos podemos posicionar en nuestro público meta generamos una base de datos incluso con este tema es bastante importante que no descuiden la parte legal por ejemplo si usted captura datos de un forum de Google de una encuesta usted tiene que poner qué o sea cuál es el fin de esos datos si la empresa tal si la marca tal si es una SSB lo que lo va a manejar y esto porque eso lo digo porque ahora hay muchas normativas que están aprobando aquí en El Salvador y hay marco jurídico que rige el uso de datos personales y esto pues ustedes tienen que tener atención y como les digo si ustedes no ustedes no van a dominar todas las variables del mercado pero si ustedes tienen las variables de la parte legal ustedes están un paso adelante ¿sí? porque alguien puede decir ah mire vulneraron mi dato sabían dónde tenía mi negocio me pasó esto entonces usted tiene que prevenir dice así como dice no sabio es mejor prevenir que o sea para evitar cualquier eventualidad ¿ok? bueno luego ¿verdad? ¿qué más tenemos por acá? vamos al ejercicio práctico ¿sí? entonces ahorita cambio pantalla si visualizan mi pantalla sí vale sí se mira entonces acá la vamos a poner permítame si me configuro esto permítame permítame si me configuro por acá vale entonces ¿qué es lo que queremos nosotros? es que ustedes puedan aplicar estos conocimientos de una mejor manera más fácil de una manera más sistémica y como les digo va a depender de nosotros muchas de las cosas que yo les digo acá pueda que les funcionen a otros compañeros puedan decir mire fíjense que eso no me no me funcionó rápido pero ustedes tienen que personalizar ¿sí? si yo les digo vamos a hacer Inbound Marketing ustedes pueden hacer su propia estrategia pueden crear su propio su propia variable y como les digo la idea es acá darles una base unos fundamentos y lo complementen también con lo de la plataforma digital ¿sí? vale dígame Matilde un nombre para una pupusería que a usted le guste ¿verdad? o que usted ya haya ido ¿verdad? un nombre una que ya exista no importa no importa sí suiza la pupusería suiza vale suiza donde se hacen los suizos vale vale la pupusería suiza entonces vamos a hacer una estrategia de Inbound Marketing pongan la atención ¿verdad? ahorita para los compañeros que no saben utilizar la pizarra mágica aquí se las mando para que ustedes nos acompañen en el diseño del ejercicio ¿verdad? de práctico practicidad entonces bueno la paladería es la pupusería ¿verdad? suiza ok entonces la pupusería suiza dice que dice el paso uno ¿verdad? para yo hacer Inbound Marketing que es un proceso que es un conjunto de estrategia lo primero primero que tenemos que hacer ¿cómo atraemos los clientes que serían trabajadores ¿verdad? los domingos o ya sea fines de semana o días de semana perdón ¿cómo atraemos ese tipo de clientes para que nos compren pupusas? ¿cómo lo haría usted? calientitas sabrosas y listas para llevar no sé se me ocurre calientitas ¿cómo lo mejoramos? ese story el link de la compañera o ese copy justo como a ti te gusta ¿por qué? ¿cómo con rapidez? vale por el tiempo lo vamos a dar calientitas justo como a ti te gusta ¿sí? entonces ¿qué estamos haciendo con esto? estamos atrayendo la atención de las personas calientitas justo como a ti te gusta esto puede ser a través de una palla publicitaria a través de una infografía un infográfico una videografía etcétera entonces esto sería como el mensaje que nosotros vamos a delimitar para aplicar inbound marketing a nuestro negocio ¿ok? entonces ¿cómo convertimos el cliente que ya casi está decidido por comprar pupusas ¿cómo lo convertimos para que nos compre de verdad Katy? bueno por redes sociales el mensaje el mensaje ahorita queremos parametrizar quizás el mensaje ¿cómo lo haría usted con palabras para que la gente nos compre pupusa en pupusaría la suiza estamos más cerca de ti o sea digamos si está bien el argumento pero ¿cómo hacemos que o sea que timbre ahí verdad la caja registradora del dinero de negocio ¿cómo hacemos eso? o sea para que se saque el billete y diga bueno aquí estamos pero nosotros tenemos que decirle con palabra suave para que él o ella tome esa decisión ¿cómo lo haría usted? ¿cómo puede para tu orden? vaya sí está bien vamos a otro compañero compañera Mayra ¿cómo le haría a usted? puede ser como adelante compañero levantaron la mano también que tenemos que poner algo así ricas y sabrosas pero para que nos compren imagínense que yo voy pesado al trabajo de mañanita yo diría que sería de la plancha a tu mesa de la plancha a tu mesa pero para que saque el pisto ya así vamos a poner de la plancha pero falta una palabra mágica para que se saque la billetera ¿qué podría hacer? de la plancha a tu mesa a buen precio vaya compañera Matilde de la plancha a tu mesa otra palabra tu alcance aquí lo vamos a poner al 3x1 2x1 de 3 dólares en adelante un ejemplo en adelante ahorita por el tiempo igual vamos ahorita quizás a delimitar para que igual los compañeros que no crean que no les quiero dar el chance por el tiempo de la plancha a tu mesa al 2x1 de 3 dólares en adelante para llevar o para comer aquí eso sería como el llamado para el call to action como decimos en publicidad o el llamado a la acción entonces acá para llevar o para comer aquí ¿por qué delimitamos esas variables? porque abarcan más sí porque tenemos que convertir a alguien que tiene dudas para comprar pupusa lo tenemos que convertir en alguien que diga sí yo necesito pupusa ¿sí? entonces la pupusera ¿verdad? ajá dígame disculpe este quería saber si esa convertir sería como el el ¿cómo se llama? el eslogan ¿o sería un ¿cómo es que se llama? propuesta de valor las dos cosas serían podría ser un eslogan podría ser pero aquí tenemos que decir al cliente a través de una publicidad como nosotros o sea a través de un discurso de marketing o estrategia para que se saque el dinero y diga vaya aquí está por ejemplo imagínense que alguien está ¿verdad? alguien en la calle ¿verdad? por ejemplo en la pupusera suiza la colonia suiza está diciendo calientitas justo como a ti te gusta ¿verdad? así que aproveche aproveche aquí le llevamos las pupusas calientitas ¿verdad? ¿de cuál va a querer? sí entonces nosotros queremos convertir todo ese montón de clientes que van pasando en la calle los queremos convertir que digan sí aquí está el dinero que saque le voy a tener entonces ¿qué es lo que dice? para llevar a comer aquí Katy para llevar a comer aquí quiere de la plancha al 3x1 al 2x1 y de 3 dólares en adelante ¿cuánto le doy? entonces eso es como el poder de Inbound Marketing ¿sí? o de esta estrategia ¿cómo? hacemos con palabras suaves que no se sean tan intrusivas sino que las convertimos en dinero ¿sí? no sé si me comprendas sí sí gracias entonces ¿cómo cerramos verdad? ¿cómo cerramos la venta? ¿cómo le damos así verdad? ¿cómo cerramos la venta? ¿verdad? muchas gracias muchas gracias le esperamos nuevamente un ejemplo puede ser el cierre diferente ahorita por el tiempo ahorita yo quiero lo vamos a dar así quizás un poquito generalizado pero la idea es esa que nosotros tenemos que pensar cómo vamos a hacer el cierre cuando cuando ya le despachamos las pupusas ¿ok? y como yo siempre digo ¿cómo vamos a eleitar a un cliente ¿verdad? a un trabajador que lleva una gran hambre entonces en las pupuserías ¿qué es lo que le dicen a uno? como para eleitarlo vamos a ver Katy se está riendo yo sé que tiene respuesta cabales o que está pensando dice ¿qué va a querer princesa? ¿de cuáles va a llevar revueltas de queso? y ahí mismo le promocionan a uno la variedad pero después que le dicen a uno mire ¿cómo lo atrapan a uno? vamos a ver yo sé yo sé que usted compra pupus a los domingos si ya trabaja en pupusería también tomando pedidos entonces ¿cómo lo deleitamos? ¿cómo capturamos al cliente y diga para que vuelva otra vez le voy a echar esto o le voy a dar esto ¿cómo lo deleitamos? bueno le damos la tarjeta si tenemos tarjeta de presentación del lugar y y a la vez pues le decimos que se puede ofrecer un descuento si vuelve al lugar para su nuevo pedido ¿quién levantó la mano? si tenemos también la opción de pedido ya por medio desde la casa a domicilio excelente vaya compañera también necesita recordarle que tenemos siempre promociones ah ok excelente entonces promociones está bien el argumento compañera blanca adelante bueno a mí me dicen cada vez que llego me dicen ay aquí viene la del cafecito gratis con eso me atrapan vaya imagínese como le dice a la compañera el cafecito gratis o algunos le dicen mire aquí le pongo el bote curtido para que usted agarre todo lo que quiere y como la gente bien bien creativa verdad aquí en el Salvador agarra el montón de curtido y a veces ya sabe la señora que el que come más curtido si o el que come más salsa entonces con eso lo deleitan a usted por ejemplo yo voy siempre me gusta ir a comer ahí una pupusería ahí en el centro que está por la avenida de España siempre me dicen mire aquí le tengo el chilito mire aquí está la cebollita mire aquí está y me lo pone así ve deleítese agarre todo lo que quiera porque ya sabe que yo le compro a veces 3 dólares o 4 dólares imagínese con eso me atrapa entonces primero yo entro a la pupusería y me dice mire calientita justo como a ti te gusta verdad de qué va a llevar o de qué quiere le tengo el chicharrón de tal después me dicen mire lo que es cómo me convierten a mí vaya me dicen bueno mire le tengo solo pupusa tal y le tengo fresco tal y tenemos la promoción tal si de cuál le doy cuántas le llevo a la mesa va a querer más entonces ellos me están aplicando inbound marketing recuerden que estos procesos uno los puede aplicar de una manera inconsciente pero de una manera también si usted lo hace consciente esto wow le va a ayudar súper a potenciar yo sé que van a aumentar las pupusas ahí si venden luego en el paso 3 verdad es cómo cerramos la venta de la pupusería cómo cerramos que le decimos mire muchas gracias mire recuerde aquí está mi whatsapp aquí me puede escribir ya sabemos le mandamos ahí el pedido solo usted diga cuándo y ahí le mando el cipote entonces con eso ella me está diciendo se mira sincera con su discurso se mira genuina y yo digo wow le voy a ayudar cinco dólares todos los domingos o sea viven felices en la casa lo más que no le gusta cocinarla levantó la mano adelante compañera Adela no no levantó la mano compañera Salazar adelante le escuchamos hola buenas noches yo pienso que un factor bien importante es la actitud de las personas que sirven la mesa eso también hace que uno regrese al lugar la manera en que lo reciben y al finalizar si recogen rápido la mesa yo por lo general voy a las pupuserías de antiguo a las filipenses más que todo y siempre eso o sea las muchachas o los merceros que están ahí tienen una buena actitud casi siempre que hemos ido con mis papás verdad y yo creo que eso también es importante como lo reciben a uno y al final del que uno ha terminado de comer si llegan ahí a preguntarle si uno necesita algo más exacto entonces esa es la atención al cliente pero como le digo esto va a depender si usted dice mire yo tengo que poner más variables coloque la carta no importa estas son incluso las variables que incluso están en el examen que ahí sale en la plataforma de inglés corporativo que igual para los compañeros y compañeras que no han hecho la actividad la pueden ir haciendo recuerden que el día jueves verdad es la meta verdad que ustedes la pueden terminar y esto es complementario así a lo que vamos a ver durante las sesiones ok entonces esto como digo casi muchas personas lo aplican de manera inconsciente si porque uno no tiene que andar pensando ay es que voy a hacer inbound marketing voy a vender pupusas tengo que hacer el paso uno no me equivoqué no la mente algo que es bonita es que usted no le tiene que dar las órdenes sino que ella sabe en automático lo hace usted es como cuando se pasa a la calle uno mira para la derecha y para la izquierda porque así como aquí en El Salvador uno sabe entonces uno ya lo hace automático eso es ya ese yo le llamo discernimiento de los datos entonces eso ustedes verdad tienen que personalizarlo tienen que adaptarlo a su contexto a su realidad así como les digo yo a los compañeros de las universidades es como los prongs de inteligencias artificiales verdad eso es un tema súper avanzado que no voy a contar mucho en eso ahora pero volviendo al punto eso es lo que yo quiero que ustedes no le tengan miedo a aplicar inbound marketing si ustedes miran yo he aplicado un ejemplo sencillo práctico y como les digo primero delimitamos cómo atraemos a nuestros clientes cómo captamos su atención incluso les decía al otro grupo que ahora en la nueva economía digital lo más importante es tu atención si vos tenés la atención de la gente wow qué está haciendo cómo lo hace me interesa entonces uno este es el nuevo oro digital le digo yo la atención de las personas por ejemplo Matilde ella llama la atención a través de su físico la compañera Katia a través de sus palabras entonces cada quien tiene diferentes estrategias para llegar al mismo objetivo la compañera Wendy a través de su storytelling que es impactante la compañera Mayra a través de sus argumentos etcétera entonces cada quien va a llamar la atención a través de diferentes formas cada quien recuerden que todos tenemos talentos diferentes yo llamo la atención a través de mis palabras mis palabras a veces son estratégicas a veces ustedes se cambian y esto entonces ustedes tienen que investigar por ejemplo yo les hablo de storytelling de copywriting de un lead entonces ustedes tienen que ver cómo se escribe esta palabra la voy a escribir entonces eso les va a ayudar a mejorar luego cómo convertimos un prospecto un cliente ideal alguien que tenga una base de datos o alguien que tenga solo un número de whatsapp yo lo que hago les escribo estimados irrespetables irrespetables José José María Delgado por ejemplo el motivo de mi mensaje es para saber si vas a querer o puse el día domingo y por favor me avisas con anticipación y aquí estoy a la orden para cualquier cosa eso es yo lo estoy convirtiendo un prospecto en un potencial cliente y con palabras con las palabras nosotros podemos llegar a muchos lados si a usted lo escucha hablar una persona lo va a impactar con sus palabras dice wow hey están en la misma sintonía quiero conocerlo incluso a mí me ha pasado vaya luego cómo cerramos la venta por ejemplo eh eh traes efectivo para para las pupusas o querés vuelto querés que te dé eh por ejemplo querés eh querés que te las mande en 15 minutos o te las mando antes de comer eh decime cuántos platos vas a querer para reservarte imagínese con palabras nosotros en Inbound Marketing delimitamos el contexto la variable y nosotros vamos al grano y como deleitamos como les digo en una pupacería mire mire muchachos así me dicen mire muchachos aquí le va el curtido mire aquí le va el chilito aquí le va la cebollita que tanto le gusta yo genial va y más si la gente se manda con su fórmula de hacer cebollas así le va y más que la salsa por ejemplo en esa en esa pupusería ahí en la avenida de España que está antes quizás una dos cuadras antes está de la avenida de España en esa calle lo que me gusta es la salsa que no sé tiene como un chile pero no es un chile intenso sino que más o menos entonces solo por el chile a veces nos gustan las pupusas entonces yo voy por el chile a mí eso es lo que me gusta y el fresco que es bastante bastante bueno y les digo eso es como lo deleita a uno para que llegue otra vez y a veces me dicen mire aquí le regalo este chocolatito mire aquí le va una pupusa más para que para que se deleite entonces eso a mí me hace como eso se llama principio de reciprocidad o de siempre cosecha dicen uno entonces es técnica de marketing pero como les digo muchas personas lo hacen de manera inconsciente pueda que Katia lo haga de una manera la compañera lo haga de otra forma pueda que Mayra también lo haga de otra forma Wendy diferente pero cada quien lo va a adaptar a su contexto a su realidad a su variable y como les digo esto es súper súper importante incluso es la base con la que vamos a hacer nosotros publicidad es la base con la que nosotros vamos a hacer una pauta en Facebook ADS y como les digo si usted tiene los fundamentos nadie lo va a poder así verdad no lo va a poder manejar verdad para cualquier lado puede decir puede contratar usted al mejor publicista y lo primero que va a decir uno decime cuál es tu proceso de Inbound Marketing contame cómo lo haces decime cómo vamos a llegar al resultado cómo vamos a conseguir mil clientes en dos meses entonces ustedes ya tienen un proceso validado y como eso es lo excelente de marketing que incluso usted puede llegar a resultados con un proceso básico con un proceso sencillo con un proceso avanzado incluso eso lo decía a un grupo de empresas de fuera del país le decía mire cómo vamos a adquirir mil clientes imagínese que el mercado global son 50 millones de personas que utilizan por ejemplo o compran a través de las cadenas de suministro locales cómo yo me conformo le digo con mil clientes por lo menos pero ustedes tienen que ver más allá de las posibilidades y marketing les va a ayudar a llegar por lo menos ustedes tienen que apostarle a manejar 100 clientes ya sea Katia ya sea la compañera Matilde ya sea Wendy ya sea la compañera Suleima Jacqueline Sandra el compañero José Ana Carla Cecilia todos tienen que apostarle a lo grande hay un dicho que dice apuéstale a la luna y alcanzarás aunque sean las estrellas ¿por qué me refiero a esto? porque en marketing ustedes dicen no, es que yo tengo un negocio chiquito no aunque su pensamiento sea pequeño pero su visión tiene que ser grande ahorita por ejemplo yo tengo amigos que están estructurando estrategias de inbound marketing para adquirir mil clientes escuchen mil clientes en el primer mes imagínense y nosotros les tenemos miedo a cien ellos están viendo cómo montan un sistema para dar soporte de producción soporte de distribución soporte de adquisición de nuevos clientes pero para escalar de mil para arriba y no se conforman con poquitos ellos tratan de dominar ese sistema con inbound marketing y les digo es increíble ustedes o sea tendrían que conocer un emprendedor que les diga el proceso incluso para desarrollar canales de distribución de más de mil clientes así les va a cambiar todo el chip así se lo digo aquí eso no lo enseñan lastimosamente incluso nosotros que estamos en el ecosistema de innovación digital en El Salvador traemos otro chip porque venimos de otros países de otras realidades y les digo acá estamos en pañales en algunas cosas de marketing pero esto les tiene que abrir la mente que ustedes tienen que apostar en un mercado local pero aunque sea tengan metas 50 clientes adquirirlos 50 clientes 25 100 clientes y confórmense como les digo por lo menos con eso el mercado lo da incluso hay ahorita por ejemplo hay muchas empresas hay bastante mercado pero como les digo va a depender de nosotros lo que queramos apostarle ok bueno ahorita pues quizás vamos ya finalizando igual vamos a hacer lo que es el feedback y la idea es esa que ustedes miren otra realidad otra oportunidad y como les digo marketing les puede abrir las puertas yo les digo un emprendimiento puede sobrevivir con marketing digital puede sobrevivir con estrategias incluso lo legal la parte de impuestos eso la puede delegar o también usted la puede llevar pero si va comenzando pero con marketing si usted sabe vender así se lo digo nadie lo va a llevar a ayudar le va a llevar diciendo cosas bien palacias ni cosas ay mire que vamos a construir el negocio del futuro y usted va a ganar 200 dólares va a ganar 30% de entrada yo les digo cuando me dicen eso yo ya sé que ese es un esquema porque ya sé cómo funciona y eso es lo que yo quiero que ustedes miren una oportunidad de aprovechar estas herramientas como digo digitales aprovechar estos conocimientos que les van a abrir la mente van a abrirse a nuevos mercados nacionales y así se lo digo yo cuando conocí a un emprendedor que me dice no si yo tengo 8 millones de usuarios y yo ¿qué? 8 millones sí 8 millones ¿y cómo les crees? inbox marketing embudo de venta estrategias de fidelización canales de adquisición entonces imagínense vaya un día al mercado local o al supermercado y miren cómo ellos tienen organizados los canales de distribución por acá entran por acá se cobran o un mercado local y usted va a ver mucho comercio y dice wow si pudiera alcanzar solo el 1% de toda esta gente que está acá imagínense entonces con eso pues quizás vamos finalizando compañera Matilde ¿qué tal? ¿qué le pareció la clase? ¿qué aprendió? ¿qué no le gustó? y si practicó ayuda con el ejercicio sí y ahorita que usted estaba diciendo que todo emprendimiento puede mantenerse con marketing digital me puse a pensar en todos los ejemplos que ha dado y creo que es de ver qué estrategia es la que se adapta mejor al negocio de cada uno en mi caso yo no me identifico con eso de poder dar servicio a 100.000 personas porque aunque quisiera no lo puedo hacer en un día y yo sé que hay otros negocios que sí quizás mi caso va más enfocado a tener más clientela frecuente y también a tener más clientes nuevos mantenerlos fidelizar y pues conseguir nuevos creo que el ejemplo de hoy es uno de los que la estrategia de hoy es una de las que se adapta más a mi a mi tipo de servicio ok excelente compañera Wendy qué tal cómo estás contame qué te pareció la sesión ya pensaste cómo va a escalar ahí 50 clientes a 100 a 200 pues sí porque este mes es mi proyección de mejorar en las redes sociales ya que las tengo bastante descuidadas digámoslo así entonces realmente que he guardado todas las estrategias que usted nos ha dado pero a veces me quedan siempre algunas lagunas mentales ¿verdad? pero igual como he tomado nota y he guardado las capturas de pantalla estoy refrescando pero cada clase que usted nos da nos da como una salida diferente a diferentes situaciones así que no gracias a usted por siempre tener tiempo para nosotros sí y como le digo es una idea que ustedes salgan transformados y que digan mire con el centro de formación ¿verdad? inglés corporativo y en Zafor yo aprendí a multiplicar mis ventas en 100 en 200 en 300 dólares para mí va a ser un gusto y como les digo yo trabajo en el ecosistema de innovación nacional doy clases en Zafor pero como les digo mi especialidad son varias ¿verdad? no solo marketing pero como les digo esa es mi idea que ustedes visualicen en otros escenarios compañera Carla Cecilia adelante con su argumento ¿qué le pareció? ¿qué le gustó? ¿qué no le gustó? implementó lo que les mencionaba hola buenas noches la verdad bueno lastimosamente me conecté como algo tarde pero con lo que estaba explicando del ejemplo y más todo lo que puse en las diapositivas es bastante interesante el inbound marketing y sobre todo al igual que mi compañera Matilde me llamó bastante la atención lo que dijo que hay emprendimientos que sobreviven del marketing la verdad yo ahorita pues estoy pasando como no puedo decir una crisis pero sí como un cuestionamiento sobre el porqué yo me considero que mantengo bastante activa mis redes sociales pero el problema es que quizás no salen clientes potenciales entonces esta es ahí como la disyuntiva que tengo ¿verdad? de que qué es lo que está pasando si el contenido puede ser muy atractivo puede ser de valor y muestra todos los beneficios que es utilizar los productos que yo hago pero sí creo que el análisis y mi reto sería como saber por qué no se incrementan las ventas o por qué los clientes no están como comprando no masivamente pues pero sí tener quizás como ventas más altas en todo el mes entonces pues la verdad sí me deja bastante cada clase como con la como con el impulso y el ánimo para poder mejorar en todas pues estas técnicas que usted nos está enseñando y pues no sé algún tipo de consejo que usted pueda creer que tal vez que es lo que está pasando yo sé que tiene que ser como cada quien ¿verdad? analizarlo porque conoce uno conoce más bien cuál es su emprendimiento y cuáles son como las fortalezas pero pues se lo agradecería mucho si me pudiera dar como ahí algún tipo de recomendación sí lo primero como yo siempre les he dicho no solo se los he dicho a ustedes en las sesiones se los digo a los demás grupos enamórense del problema de la solución de la necesidad del mercado ahí se nos cuesta un poquito ¿verdad? el producto nos enamoramos de nuestros productos de nuestros servicios entonces ese es como primer punto no te estoy diciendo que cambies no replanteate o busca esa posibilidad ¿verdad? si es posible pero si vos crees en el producto si vos ves que hay mercado o sea dale dale con todo ¿verdad? segundo domina tu canal de adquisición de clientes ¿sí? entonces es muy probable que tu canal de adquisición de clientes lo estés haciendo diferente tienes que cambiar la estrategia para hacerlo ¿sí? recuerden que el canal de adquisición de clientes cuesta a veces dominarlo ordenarlo comprenderlo conocerlo ocho meses cinco meses dos años tres años cuatro años incluso conozco emprendedores que cinco años se han tardado en dominarlo ¿sí? entonces eso a mí nadie me lo enseñó yo lo aprendí en Estados Unidos con empresas de Silicon Valley empresas startups eso es súper avanzado ya es un marketing de sí marketing avanzado eso les puede servir excelente entonces compañera Adela buenas noches igual faltan dos minutos más ahorita solo estamos dando feedback a los compañeros para que igual ahorita lo puedan tener en cuenta pues les agradecemos a Iberta el tiempo y eso sería compañero ok muchas gracias propio ok compañera Gabriela ¿cuál fue su aprendizaje en esta sesión? adelante le escuchamos hola buenas noches pues yo he estado practicando las fases del inbound marketing y atraer convertir cerrar y deleitar para una pizzería para una empresa privada donde trabajo y también para un emprendimiento y la verdad que ya al ponerlo en práctica con los negocios que uno conoce se va identificando la realidad de los pasos y los beneficios de aplicarlo entonces hacerlo no fue difícil porque ya uno conociendo el negocio uno rapidito lo puede poner en práctica entonces fue bien fácil para mí identificar lo que estamos haciendo bien y mal en los negocios excelente entonces y le voy a apostar a cuánto escalar ¿cuántos clientes potenciales? 100 200 por ejemplo en la pizzería se estaba dando un caso que se perdieron algunos clientes entonces voy a hacer una campaña de retargeting creo que sí de recuperar por lo menos unos 25 clientes semanales ahorita voy a hacer esa meta no tan atractiva pero sí que sea segura voy a interactuar con bastantes clientes pero que sea seguro por lo menos recuperar 25 clientes semanales ok excelente bueno por ahí lo dice Carla Cecilia que la pueden buscar en su emprendimiento Carly Design en Facebook en TikTok y en Instagram ¿verdad? compañera Katia adelante le escuchamos con la dinámica que realizamos licenciado fíjese que yo he estado pensando en un nombre de la marca y en varios nombres y a veces que ya están ¿verdad? y se me viene a la mente Calesco para mi emprendimiento de artesanías con las iniciales del nombre ¿verdad? y muchas veces Inbound Marketing tal vez ya lo he realizado y no me he dado cuenta que en estos pasos ¿verdad? ya como que ya más parametrizado ¿verdad? ya más teniendo ya un enfoque de más o menos cómo poder replicar directamente ¿verdad? muchas veces lo he hecho inconscientemente sin saber que estaba realizando Inbound Marketing le agradecemos mucho por el apoyo y el conocimiento gracias como les digo nosotros somos catalizadores y ustedes pues tienen la misión de replicar y como les digo esto es quitarse el miedo ¿sí? cuando ustedes hagan marketing hagan publicidad hagan pauta en redes quítense el miedo quítense el miedo saquen una tarjeta de débito aunque sea en el banco y ocúpenla con 10 dólares con 15 empiecen a experimentar ¿verdad? y ahí como les digo solo el que se arriesga gana el que no se arriesga no gana nada ¿ok? el compañero Oscar Dueño en verdad ya para ir finalizando ¿qué le pareció la sesión? ¿lo practicó con nosotros? sí la verdad que yo le agradezco porque cada cada sesión aprendemos mucho y creo que por lo menos a mí en el rendimiento a veces me he quedado corto solo en el primer paso en atraer y necesito convertir cerrar y deleitar y eso tengo que ponerlo en práctica porque la verdad que si solo el cliente dice qué bonito su producto se enamoran del producto pero no lo que necesitamos que no se enamore sino que invierta y eso es lo importante y gracias por esta clase me interesó mucho y me gustó mucho gracias ok entonces con eso terminamos pues sin antes agradecer su tiempo yo sé que algunos compañeros están cansados ¿verdad? otros compañeros pues ya casi a dormir pero es la idea que ustedes practiquen y que no le tengan miedo a inbound marketing y mañana igual va vamos a continuar un poquito ¿verdad? analizando el tema con lo que nos faltó y también vamos a entrar a lo de Facebook ADS y Facebook Business ¿sí? recuerden que para todo lo que hagamos de pauta en publicidad tenemos que hacer ese proceso cómo atraemos cómo convertimos cómo cerramos la venta y cómo deleitamos ¿sí? cómo agregamos esa oferta de valor diferencial en el mercado y pues con eso finalizamos pues sin antes agradecer su tiempo también su comprensión su entendimiento y pues hacerles la cordial invitación es que puedan visitar la página ¿verdad? para hacer su evaluación y recuerden pues también la lista de asistencia ¿verdad? que siempre la tomamos en cuenta todas las sesiones así que nos vemos mañana y que descansen y bendiciones adiós buenas noches gracias buenas noches gracias